Buenos días, qué pena, qué pena molestarlos, estoy, pues quería preguntar si alguien quiere comprar un banano, de pronto, si tiene hambre, ¿no? Tú eres mi fan de toda la carrera. Hemos encontrado a turistas alemanes. Buenos, pero muy buenos días, parceros, ¿cómo están? Es temprano, son las 6 de la mañana y hoy les voy a mostrar un plan muy diferente, porque la gente siempre me dice Ay, Dominic, pero solo estás disfrutando de Colombia porque tienes plata. Si a mí me invitaran por todos lados, yo también amaría así a Colombia. Ay, es porque eres extranjero. Cállense la jeta porque les voy a mostrar que con 20 mil... Uy, eso es una luca. Que con 20 mil pesos uno puede ir de paseo en Colombia y pasarlo igual de bien como si uno estuviera gastando no sé cuánta plata. Así que vamos y les voy a mostrar todo el paseo. Uy, papi, aquí fue lo que necesitábamos para el desayuno. Buenas, buenos días, ¿cómo son las empanadas? A 1500. ¿Tienes de pollo y queso? Sí, jamón, pollo y queso, salchicha, pollo y queso. Una empanada de... Sí, jamón, pollo y queso. ¿Tienen ají? Ah, sí, 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 se ve deliciosa. Mmm. Son de las buenas, a 1500 nomás. Y ahorita con ají, ya, eso es el desayuno. Así que, pues todavía tenemos 18.500 con eso. Uy, no picanto el ají. Pero aguanta, aguanta. ¿A cómo es la limonada? A mil pesos. ¿A mil? ¿Me regalas una, por favor? Sí, a mil. El mejor desayuno. ¿Listo, cuántos vueltos? 2.500. Listo, esos son 20.000. Tenemos acá, entonces, todavía 17.500 para el paseo. Y para siempre estar bien alimentado, acá pasamos también por un mercado así como de frutas, verduras y toda esa vaina. O sea, la verdad, eso es lo mejor en Colombia, papi. No encuentras eso en ningún otro lado, eso en Colombia. Bueno, en otros países tropicales también. Pero lo mejor acá, ¿qué más? ¿Cómo está? Acá en Colombia, entonces, les voy a mostrar que vamos a llevar algo porque, pues, obviamente necesitamos, pues, pasar. Vamos a tener hambre también. Así que, unos bananos yo creo que va a ser bueno. ¿A cómo son los bananos? ¿Cinco en dos mil? ¿Tres bananos? Creo que está bien. ¿Tres bananos? Está bien. No, espera, ¿cinco en dos mil? Cinco en dos mil. Vale más barato. Eso. ¿Eso cinco? Eso cinco. Listo, eso. ¿Eso? Sí, no, yo me lo llevo así. Me lo llevo así para no usar tantas bolsas, ¿no? Porque también cuidar el medio ambiente. Acá se nos fueron otra vez dos lucas, así que, pues, ya no tenemos tanto, ¿no? Ahora sí solo tenemos 15, 500, pero eso nos alcanza. Pero sí toca ahorrar un poquito porque ya comprando tantas vainas. Aprovechando los descuentos, pero sí, sí. Vamos entonces ahora a ir de paseo. Y si se pregunta para dónde vamos, nosotros vamos a ir para la cascada El Ensueño. Porque estaba mirando, pues, como en el mapa. Y eso todavía está lejos. O sea, está un poquito afuera de Bucaramanga. Un poquito mucho afuera de Bucaramanga. Entonces, tenemos que llegar allá. Coger transporte, almorzar. De pronto no va a entrar allá. Entonces, no sé si va a alcanzar la plata, pero estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Y vamos a ver qué tal. Estamos buscando un lugar para recargar Metrolínea. O sea, les cuento que para el paseo en taxi es demasiado caro. Porque eso fuera de Bucaramanga. Pero yo creo que sí. No puedo ir en Metro. Esa tarjeta sí la tengo. Así que, pues, salí con nada. Una botella de agua también la tengo. Y una tarjeta de Metrolínea. Pero toca recargarla también para el paseo. Entonces, miren, acá encontré. Vamos a preguntar si hay. Yo no sé. Hola, buenas. ¿Cómo está? ¿Ustedes recargan Metrolínea? No, mi amor. Este es un sistema de bicicletas gratuito de la alcaldía. Y por cierto tiempo usas la bicicleta. Ah, es gratuito. Exacto. ¿Y hasta dónde uno puede ir? Tienes una hora para usarla. ¿Hasta pie de cuesta se puede? Si te alcanza una hora para ir a pie de cuesta. ¿Sí? Pero debes volver a renovar la hora. Sí. Tenemos 16 estaciones donde puedes ir a renovar la bicicleta, tomar la prensa o volverla a dejar. Ah, ok. Miren, acá hay como varias estaciones también para eso. Por ejemplo. Son 16 estaciones. Son 16 estaciones. O sea, en teoría también podemos ir en cicla, pero lo que pasa es que obviamente para grabar pues vamos a tomar Metro. Vamos a buscar entonces acá porque ya estamos buscando bastante tiempo Metrolínea. Y seguimos buscando. Ya son las 7 y media y todavía estamos buscando un punto donde recargar esta m***a tarea de Metrolínea. Yo no sé dónde recargarla, no sé cómo hace la gente, pero pues si ustedes saben dónde recargarla es bueno. Si no, pues pierden tiempo en eso porque si yo estoy acostumbrado ni de otra manera. Pero bueno, vamos a buscar un punto de Metro, Metrolínea para recargar la tarjeta. Si no, hubiera tomado la bicicleta y me habría ahorrado bastante plata, o sea, llegámoslo de la Metrolínea. Pero bueno, tenemos que grabar así con ese camarógrafo, que también toca sostenerlo con esos 20 lucas. A ver si acá de pronto sí. ¿Ustedes recargan Metrolínea? ¿No? ¿Tampoco? ¿Sabes dónde se recarga Metrolínea? ¿No? Bueno. ¿Tampoco? Gracias. Oigan, pero si nadie sabe dónde recargar Metrolínea. Yo me pregunto, ¿la gente entonces todo tiene para el Uber o qué es más barato? ¿O mototaxi o cómo llegan a sus destinos? Porque nadie sabe y acá no hay puntos para eso. Hola, buenas. ¿Ustedes recargan tarjeta de Metrolínea? No. No, no, recarga. Uy, ahora sí. Ya son las 8. El Efecti se abrió finalmente. Vamos a ver si ahora sí lo encontramos. ¿Es acá? A ver. Espero que la verdad hay. Hola, buenas. Buenos días. ¿Ustedes venden cupos de Metrolínea? Sí. 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 Finalmente sí. Ya dos horas desde salir de la casa solo para comer empanadas, comprar los bananos. Y ahora finalmente encontramos el Metrolínea. Bueno, ahora sí a recargar. Un cupo de Metrolínea. ¿Cuánto vale? Dos mil 600. Un cupo de Metrolínea. Dos 600. Y la tarjeta, mira. Está la tarjeta. Ah, espera. ¿Y yo todavía tenía cupo? Ahí tenía cuatro mil novecientos. Ah, miren. Todavía tenía cupo. Eso sí era para el regreso, entonces. Bueno, ya gasté eso, pero entonces me ahorro dos 600. Igual, si hubiéramos ido en bicicleta, gratis, ¿no? Entonces, no tiene que gastar eso para Metrolínea porque también se puede ir en bicicleta, pues al menos acá en Bucaramanga, no sé cómo es en sus ciudades. Pero sí, o sea, ¿qué tenemos entonces acá? Tarjeta de Metrolínea ya recargada para los dos paseos. Y tenemos 12 mil 900. Miren, ahí está. Ya está llegando el metro. Ahí va atrás. Bueno, vamos subiendo. ¿Cómo se funciona esa vaina? ¿Más tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Acabo de recargarla, ¿sí? ¿Acabo de recargarla? Sí. Estuvimos dos horas buscando una tienda que ahora no está funcionando. Bueno, pues, pero... Mira, acá me está colaborando con eso. Acá la señora me salvó el día porque si no, no, es que esa tarjeta no está tan vieja que la usé la vez pasada hace como tres años y ahora sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por la colaboración. Bueno, ya llevo tres años sin ir en metro. Entonces, como ya la primera vez hace tres años, pero sí. Está vacío por la hora porque ya no demoramos tanto buscando la tarjeta, recargando la tarjeta y después no funciona. Es que no puede ser. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya estamos en el metro. Vamos a ir llegando a Pidecuesta, que es una ciudad que está un poquito afuera de Bucaramanga, pero es como llegando a Pidecuesta. Hay una estación que supuestamente uno baja allá y después suba a la cascada caminando, que son como una o dos horas subiendo. Bueno, yo estoy buscando el destino. Yo sé que es hacia Pidecuesta, cascada El Ensueño. No sé si ustedes lo ven con todo ese brillo. Está acá, eso es Pidecuesta. Y nosotros estamos acá donde está el punto azul. Vamos saliendo por toda Bucaramanga, Florian Blanca, después saliendo. Y acá, en algún lado, por la principal, tenemos que bajar. Así que estar muy atento. Y pues por ahora la verdad está bastante tranquilo acá en el metro, Metrolínea. No sé por qué se llama metro, porque no es metro. Es como el Transbilenio allá en Bogotá. Pero lo que se me hace raro acá, que en Bogotá, en el Transbilenio, siempre la gente entra, canta, pilla monedas. Acá sí está muy tranquilo en Bucaramanga. No sé. Pues vamos a ver cómo nos va en este viaje. Yo creo que acá sí nos tenemos que bajar. Eso ya es cañaderal. No, es que todo chévere la gente es súper amable. Uno podía como hacer acá unas conversaciones con la gente. Y bueno, tenemos que buscar entonces dónde está la otra estación. Tenemos que cambiar de metro, porque ese metro no va directamente para allá. Yo siento que la gente sí me está observando y mirándome todo raro. O sea, como por qué ese hermano está tomando Metrolínea. Pero se puede también. Me gusta, o sea, no sé. Me parece súper rápido. Uno puede evitar trancones también. Acá no. Saluda. Mira, saluda a la cámara una vez. No sé, acá me regaló una hoja. ¿Y eso qué tiene? Una cartica. Una cartica. Uy. Miren, acá uno esperando en la estación de Metrolínea. ¿Tú puedes leerlo? Sí, puedes. No sé, bueno. Bueno, bueno. Eres lo máximo, Dominic. Corazón. Una gran admiradora y amiga. Ajá. Qué gran fortuna verte. Ay, tan linda. No, gracias, 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 gracias. Tan linda. Mira, yo me estoy esperando y gracias por eso. Gracias, gracias. Yo mimo mucho tus videos. Son muy chernos. No, pero, o sea, bacano, bacano recibir esos regalitos. No lo estaba esperando. O sea, la gente me está haciendo cualquier tipo de comentario acá. Antes de subir al Metrolínea me estaban preguntando. Ay, pero Dominic, ya ven dices la camioneta, ¿no? O sea, ahora sí te toca ir en el metro. Y la gente sí. Pues sí, 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 sí. Pero bacano, ¿no? A mí me gusta ese ambiente. Ese ambiente chévere. Que la gente todo relajada. Todo chévere. O sea, bacano. Bacano recibir eso. Y nada, pues, ¿qué les cuento? Que acá también dicen todo el tiempo. Nos mueve Metrolínea. Pues, y lo único que, la única que me mueve eres tú. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Ya, ya, ya llegó. Ya llegó el Metrolínea. Está todo encendido, sí. Vamos subiendo, vamos subiendo. Ese sí está como más lleno. Hay como espacio para sentarnos. Sí, allá. Miren, esas dos sillas. Acá todo relajado. Vamos a ver. Ese Metrolínea sí es más grande. Es que es bastante chistoso porque uno escucha esos anuncios que Metrolínea nos mueve. Y yo todavía estoy buscando la que me mueva a mí. Lo que pasa es que vemos también que ya estamos cortos de presupuesto. O sea, quedaron 12.900. Pero yo tengo los bananos. Y cinco bananos no creo que me las como. Entonces, ¿vamos a vender? ¿Se trupe? ¿Alguien quiere comprar un banano? Así que nos hacemos plata también para que nos rinde más para el día. Buenos días. Qué pena. Qué pena molestarlos. Estoy, pues, quería preguntar si alguien quiere comprar un banano. A mil pesos. De pronto. Si tiene hambre. ¿No? ¿A mil pesos un banano? Señor, ¿un banano a mil? ¿No? Pues no se apunta más. ¿Usted sí? Ay, qué bueno. Gracias. Uy, eso es lo que necesitamos. Gracias, gracias, señor. Gusto. Gracias. ¿Quieres uno? Ah, mira. Acá también. Un banano, un banano a mil. A mil. Así nos rinde más para después, para el almuerzo, para de pronto tener la ñapa allá encima. Uy, gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, ahora me quedo con dos. ¿Alguien más quiere un banano? Bueno, vendí dos bananos por el precio por el cual compré los cinco. Entonces, me quedan a mí casi gratis. Así se hace negocio. Ah, también. Uno, ¿uno? Banano para mí. Bueno, tengo otro allá atrás. Eso sí, y mira. Gracias. Muy amable. Ay, vamos a sentar. Miren, ahí está. Tenemos tres lucas. Y un banano. Bueno, otro banano que todavía está allá dentro. Aguanta, así se hacen negocios, ¿no? Ya. Ya nos queda un poquito más para el paseo. Mira, acá la señorita dijo que eso es lo que necesitaba. Lo que necesitaba. Sí, porque el banano tiene mucho potasio. Potasio. Y me calma la agriera. ¿No estabas trabajando toda la mañana y ahora sí? Sí, estoy trabajando desde madrugada. Trabajo de madrugada, salgo, acabé de salir de trabajar. Entonces, me da mucha hambre y hoy no llevé municiones. Me sirvió mucho para mientras llego a la casa. Entonces, apenas. ¿Ven? Trabajo sí hay. Si uno busca trabajo, encuentra trabajo. Así puede trabajar. Acá tenemos una persona necesitada. Entonces, como ahora nos decimos de los dos mil con los cuales recuperamos los bananos, ya ganamos tres mil pesos. Voy a ganar unas mil pesos, pues, para colaborar también con eso. Bueno. ¿Este señorita? Me gustó. Yo creo que perdimos la parada, o no sé si es esa parada que necesitamos, pero, ay no. Está como pasando. ¿Será que? ¿Por vender tantos bananos y todo eso? Sí. Ya la perdemos. Bueno, dicen los pasajeros que la estación donde tuvimos que bajar está dañada, entonces ahora estamos acá en pie de cuesta. Vamos a ver cómo salimos de acá para allá. Acá la estación también se ve bastante moderna. Bueno, ya que nos tocó caminar. Es como media hora nomás, así que aguanta también. Un poquito de solecito para quemarme. Bueno, sí, aguanta salir un poquito más temprano. Con todos esos inconvenientes, si nos demanamos bastante. Está haciendo bien. Bastante sol. Esto también pega. Ya estamos acá, pues, en la bajada. Ya no estamos en la principal, a la Cascada del Ensueño. Yo siempre me oriento acá con Google Maps. Acá estamos, Cascada del Ensueño. O sea, no necesitan plan de datos. Está en modo avión. Miren, modo avión para que me crean que no estoy usando datos, que se puede también así descargar en la casa y después llegar así. Yo creo que debería ser por acá, pero igual podemos preguntar. ¿Es la Cascada del Ensueño? Eh, subí acá por esta. ¿Por esta? Sí, subí acá por esta. Ahí hay una Y. Bueno, gracias, gracias, gracias. Ah, sí, preguntando a la gente. Vamos a seguir preguntando. Qué bonitas las fincas acá. Súper bonitas. Son muy grandes también. Chévere, chévere ese camino acá. Casi llegando a la Y. Yo creo que es por arriba, pero no estoy seguro. Igual acá tenemos Google Maps. O podemos preguntar. Oye, oyes, discúlpenme, ustedes. ¿Ustedes saben dónde está la Cascada del Ensueño? ¿Sí? ¿Saben dónde está? Sí, vamos. ¿Por dónde es? Por acá, ¿no? Sí, por esta vía. Sí, bueno. Así también. Ellas, ellas. ¿Ustedes van para allá? Sí. ¿Sí? Ajá. Miren, acá ellas también van para allá. Mucho gusto. Dominique, ¿cómo están? Y sí, ya. Así también tenemos compañía. Qué bacano, ¿no? La gente acá también caminando. ¿Y eso es porque no trabajan hoy viernes? Se va a estar un día. Sí, bacano. Eso es el plan para descansar. ¿Qué está pasando, camarógrafo? Se está demorando más, ¿no? Pero sí, acá es bien empinado. O sea, miren, ya estoy lleno de sudor. O sea, esa parte le pide cuesta hasta la parte de abajo de la cascada. No, la cascada no, pero el inicio de la caminata sí, suave. Pero ahora sí, bien empinado. Yo sudando ya por todos lados. El sol está pegando bien duro. Y miren, las muchachas allá abajo, miren, ¿los ven allá? Sí, están lentas. Ellas sí se están demorando más. Pero bueno, ahí vamos porque hicimos una caminata bien dura también. Pero qué bonita la naturaleza acá. Bueno, con esa subida también. Ahora sí, lo que estaba esperando. Ya uno tiene hambre y sobre todo sed. Sobre todo sed, pero cuál es la idea de, a ver, dónde está la botella de agua. Miren acá. Si se preguntan cuánto yo gasté en eso, nada. Porque esa botella sí, ya la tenía. Y pues el agua, la tomé, la llave. Y ya con el banano para un pequeño snack. Con eso sí podemos seguir caminando. Buen banano. Buen banano colombiano que siempre tiene buen sabor. Hola. Buenos días. Ah, ¿me tienen banano? Acaba de comer un banano, pero yo tomo otro banano. Uy. Ah, es que vieron mis historias. Ah. Uy, ¿todos esos? Miren, ¿para qué comprar bananos allá abajo si acá en el campo sí hay bananos? Tienen que pensar antes de salir. Bueno, podemos como hacer negocios de bananos. Ya vendía allá los bananos de Metrolínea. Miren acá, es que escucharon mis historias que voy subiendo para acá. Y no, y sacaron banano. O sea, chévere. Acá no, también la gente, todo amable. Entonces, eso lo vendemos a 5 mil y tenemos hasta más plata. O sea, vamos a regresar con más plata, creo. O sea, ¿se han comido banano también? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Bananas y también el tuyo. Ay, gracias. Gracias por darme el banano. Di algo. Hola. Tú eres mi fan de toda la carrera. ¿Sí? Ah, ¿y cómo me llamo? Dominic. Dominic. Ay, tan linda. ¿Y qué más me puedes decir? Pues que yo soy tu fan de todo el mundo. ¿Sí? O sea, ¿ves mis videos y todo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Pues muy bien, son dos. Tus fotos son bonitas. Sí, las fotos y los videos. Ahorita vas a salir en un video también. Yo ya vi, pues yo veo muchos videos. Ay, gracias. Gracias, gracias. Entonces, di un saludo a mis seguidores. Un saludo a toda la gente, a toda la gente del mundo. A toda la gente del mundo que adora a este chico. Ay, tan linda. Gracias. Te voy a traer guarapo. ¿Me vas a traer guarapo? Uy, guarapo colombiano. Vamos a probar entonces. Gracias, gracias. Allá viene. Ay, llegó el guarapo. ¿Y ese dice que está fuerte? Vamos, vamos a probar. Está fuerte. Pero tú no puedes tomar eso, ¿no? No, pues porque son para chicos, chicas y todo eso. Uy, miren qué lindo. Ese gatito. Ay, 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 ay. ¿Qué vaya? ¿Qué está haciendo ahí arriba? Tere, tere. Tere, tere. Esa caminada sí cansa. Sobre todo con el guarapo que me dieron allá. Se echaron un vaso grande. Y sí fue fuerte, pero bien, bien. Así también me voy a disfrutar un poquito más. Miren esa belleza de mandarinas. Yo creo que son mandarinas. Se ven bastante dulces. O sea, bueno, está obviamente en una finca, pero a veces también uno encuentra así mandarinas, todas sueltas. Y uno puede preguntar si puede recoger una mandarina. O sea, muchas veces, muchas, muchas veces uno no tiene la necesidad de comprar tantas vainas porque en el campo sí hay todo. Entonces, acá tenemos el próximo gasto. Bueno, tuvimos un poquito de plata. Yo gané otros tres viniendo otros tres bananos, pero gasté otra vez mil tonando también. Entonces, yo también pude ser generoso con los 20 lucas con los cuales salimos. Y bueno, tengo 14, ¿qué? 14,900 todavía acá. Dos van para la entrada. Una vez acá. Y la otra va por acá, por ese lado. Miren. Los dos acá. Y todavía tenemos 12,900 para lo que nos queda. De pronto un almuerzo, algo para tomar también. Tengo como ganas de un bocadillo. Entonces, ¿a cómo es el bocadillo chiquito? 350, mira, a 400. Y un bocadillo para mí. Estamos acá terminando una pequeña pausa con el bocadillo. Digo, tengo tantos bananos. De hecho, no debería comprar el bocadillo. Pero sí, hay un poquito de platica también de los 20,000 pesos. Y las muchachas también ya llegaron. ¿Qué tal? ¿Qué tal la llegada? Ellas sí tienen... Ellas sí llevaron comida. Ustedes pueden llevar comida, pero... Pero yo digo, o sea, la idea es mostrarles cómo viajar con 20,000 pesos sin tener nada. Espérdame, ¿qué tal la llegada? La verdad, espectacular. Vale la pena. ¿Y tú qué dices? La llegada. No, súper bien. Vale la pena, de verdad. Recomendado. ¿Colombia o Venezuela? Venezuela. Venezuela. Acá abajo hay hasta vestieres. O sea, parece que son los vestieres más innovadoras que yo he visto en mi vida, la verdad. Y vamos a ver qué nos espera más adelante. Ay, juega madre, ¿y ahora qué hago? Ah, acá ya es difícil pasar. Acá sí creo que toca mojar los pies o llevarse otros zapatos. O quitar los zapatos, pero... ¿Ya pa' qué? Tocamos a mojar los zapatos. Vamos a ver si alcanzo a asaltar, porque el río sí está crecido. Si no alcanzo, pues tiene algo para reír. ¡Ay! Ahora igual toca pasar sí o sí por aquí. Por el agua, entonces me toca mojar los pies. El agua sí está bien fría. Eso sí aguanta para meterse ahorita y sentir esa adrenalina. ¡Qué bien, qué bien! les cuento que las pocas personas que hemos encontrado acá hemos encontrado a turistas alemanes los hablan en español como yo, no sé si ustedes me entienden, pero seguimos en español ¿Cómo llegasteis? En español Perdón, es que como vieron las caras de los alemanes se me salió el alemán así natural ¿Cómo llegaron acá? Bueno, caminando, fuimos acá hasta la estación españolita en metro y desde allá fuimos caminando para acá Ah, todos llegaron en metro, nosotros también? Sí, en metro, sí ¿Y qué tal el lugar acá? Muy bonita, muy hermosa Bueno, no gastan nada, así como se compran unas cervecitas y ya ¿Cuánto dinero gastaron hoy para llegar acá? Con metro, como 15 mil ¿Como 15 mil? Sí Con 20 lucas pueden llegar acá y la gente acá llegando a otro país y usted no es capaz de llegar a Bucaramanga para acá No mentiras, pero bacano que estén acá y pues bienvenimos a Colombia también para que sigan disfrutando del país y la verdad es una belleza acá, un gusto, un gusto Ahora sí, disfrutamos en la cascada, ya encontramos más turistas también y ahora sí vamos a buscar el almuerzo y creo que ya nos tienen listos los turistas allá Eso es lo que está esperando, allá viene mi comida Uy, qué belleza Ah, estos son los dos Uff, no, con eso ya uno está bien Por 4 lucas Por 4 lucas eso, como yo tengo todavía 12,500 Creo que 12,500 más o menos, ahora 8,500 ¿Qué hago con esos 8,500? Todavía se puede invertir en algo bueno en el camino Pero miren esta belleza acá Papitas, dos papitas con ají, con guiso de cebolla y tomate, el chorizo, huevo Buenísimo, buenísimo Recomendado para que vengan Y ahora vamos a arrancar para bajar otra vez y vamos a ver qué más nos gastamos en el camino Y para terminar esta hermosa caminata uno necesita una pola con esta vista tan preciosa, o sea la verdad increíble todo eso, por eso también salud, salud Y... Tranquila, tranquila señorita, no te preocupes, yo pago por eso porque hoy me sobraron las lucas Bueno, 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 yo sé que fue un poquito exagerado, tranquilos, tranquilos Pero de todas formas me alcanzó para gastar esa ronda de 7,500 Tenía 8,500, ahora 7,500 las que gasté y todavía tengo una lucas Pero lo que les mostré hoy es la Colombia, la cual yo conocí, de la cual yo me enamoré Y la cual recomiendo a todo el mundo, así que disfruten de este paraíso